Hola, 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 hola Vamos a apagar la radio de la casa Forma remota Inuyo el radio Se apaga automáticamente Ahora vamos a abrir la radio Fíjense en la base y en el portatil Escuchar que es lo que sucede en la casa Monitor remoto Yo desde el portatil estoy escuchando lo que sucede en el entorno de la casa Posteriormente se desactiva mediante un tiempo determinado Nuevamente estamos escuchando lo que sucede en la casa Para supervisar el entorno del equipo Si es que hay alguien O si es que se está realizando alguna bolsación Podemos hacer una llamada a la radio Vamos a apagar la radio nuevamente Vamos a activarla Nuevamente la vamos a apagar Esa es la tecnología digital de Moto Turbo Adiós Adiós